Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Villalba, soy abogado economista y socio de ASEPIME y hoy vengo a hablarte de las herencias en caso de heredero único. Si resulta que este es tu caso, debes de tener en cuenta que no hace falta tener un cuaderno particional, ya que todos los bienes y derechos te corresponden a ti como heredero único. Todo esto te va a suponer un ahorro de tiempo y costes. En este artículo intentaré aclararte estas, entre otras dudas. Vamos a ello. Como te decía, en estos casos el heredero único se autoadjudica los bienes de la persona que ha fallecido, del causante. Si el fallecido tuviera inmuebles inscritos en el registro de la propiedad, pues viviendas, locales, fincas o cualquier otro, no es necesario hacer una escritura pública de manifestación y adjudicación de herencia. Y obviamente todo esto puede suponer un ahorro importante para el heredero. En el caso de los bienes inmuebles, el heredero único lo que puede hacer es un documento privado para inscribir estos bienes en el registro de la propiedad. Hacer un escrito, un escrito de manifestación de herencia, que será suficiente para liquidar el impuesto de sucesiones e inscribir los bienes a su nombre en el registro de la propiedad. La gran ventaja es que no se necesita otorgamiento de escritura pública para inscribir los bienes a nombre del heredero. Aunque mi recomendación es que dado que este fenómeno sucesorio es complejo, pues es interesante contar con la asistencia de un letrado, de un abogado. Nosotros asistimos bastante a asuntos relacionados con heredero único. Y tal vez te preguntes ¿y en qué me puede ayudar un abogado? O en el caso nuestro, ASEPIME, ¿en qué puede ayudarme? En primer lugar, pues podemos estudiar los problemas jurídicos que pueden presentarse. El primero de ellos es determinar que existe jurídicamente un heredero único. En segundo lugar, nos podemos encargar de la obtención de los documentos complementarios necesarios. Entre ellos, por ejemplo, es obtener el certificado de función, solicitar el certificado del registro general de actos de últimas voluntades, obtener una copia del último testamento vigente y, a falta de testamento, pues tramitar la declaración notarial de herederos. Otra de las cosas que podemos hacer es redactar el documento con todos los requisitos necesarios para la liquidación del impuesto sobre sucesiones. También podemos gestionar y tramitar la inscripción en el registro de la propiedad para que ésta sea aceptada y verificaremos la liquidación de los impuestos y la tramitación ante el registro, vamos, si es voluntad del heredero. Y tal vez te preguntes que qué necesitamos para tramitar todo lo anterior. Bueno, pues en primer lugar, todos los títulos de propiedad de la persona que ha fallecido, sobre los inmuebles normalmente, con una copia de las escrituras certificadas de las cuentas corrientes o depósitos bancarios y, en determinadas ocasiones, puede ser necesario obtener notas simples del registro de la propiedad. Solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te pueda generar todo lo relacionado con la adjudicación de una herencia en el caso de que seas heredero único. Contacta con nosotros en aseprimed.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.